Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, famosos rindieron homenaje y dan último adiós a Kobe Bryan y a su hija después de su trágica muerte. Así como lo escuchas, el día de ayer por la mañana el mundo entero se conmocionó después de que se diera a conocer la noticia de la trágica y repentina muerte del exjugador de baloncesto de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryan. Esto después de haber sufrido un accidente de helicóptero en Calabazas, California. Según informaron distintas publicaciones, el jugador de tan solo 41 años abordó el helicóptero acompañado de cinco pasajeros más antes de que se estallara. En el accidente no hubieron sobrevivientes. La hija mayor de Kobe Bryan, Gianna María, de tan solo 13 años, estaba presente entre los pasajeros. A Kobe le sobreviven su esposa Vanessa y tres hijos, Natalia, Bianca y Capri Kobe Bryan. Kobe fue uno de los atletas más prolíficos de su tiempo. Formó 18 equipos All-Star y ganó cinco campeonatos de la NBA durante el transcurso de sus 20 años con los Lakers de Los Ángeles. Querido por sus fans y el público en general, en cuanto a la desafortunada noticia se dio a conocer, en las redes sociales las celebridades y los fans lamentaron la repentina pérdida del famoso atleta. Entre las personas que mandaron mensajes se encuentra su compañero de baloncesto Jeremy Lin, el actor Jeffrey Wright, el músico Lil Nas, el comediante de televisión Nacy Nash, entre algunos otros. Por ejemplo, Lin Nas escribió en Twitter, no, la vida es demasiado preciosa. Descanse en paz, Kobe. Además, en Instagram compartió una pequeña anécdota sobre Bryan en la cual dijo, oraciones por su familia. Conocí a Kobe y a Vanessa en la casa de Russell Simpson. Ahí les dije, ¿a qué hora tuvieron que dejar Orange Cup para llegar a tiempo? Y ellos contestaron, tomamos un maldito helicóptero. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también rindió un homenaje en el cual escribió, Kobe era una leyenda de la cancha y recién comenzaba en lo que habría sido un segundo acto tan significativo. Perder a Diana es aún más desgarrador para nosotros como padres. Michelle y yo enviamos amor y oraciones a Vanessa y a toda la familia Bryan en un día impensable. Kylie Jenner también escribió, sin palabras en este momento, rezando por esta hermosa familia acompañada de una fotografía donde se ve a Kobe al lado de su hija. Demi Lovato escribió un sincero mensaje en el cual dijo, esto me pone muy triste. Kobe siempre fue tan dulce conmigo. Te conocí por más de 10 años. No muy bien, pero siempre bromeamos acerca de que viniste y jugamos este juego de caballeros. Lo echaremos de menos. Eres una leyenda con alas ahora. Descanse en paz, Kobe. Demi también dio a conocer el hecho de que la hija de Kobe, Gigi, también estuviera presente en el accidente. Ella escribió, me rompe el corazón. Toda esta familia era tan dulce y ahora están en mis oraciones. Descanse en paz, Gigi, hermosa niña. Liso escribió, oraciones a su esposa, acompañado de emojis con lágrimas. Taylor Swift también compartió un mensaje escribiendo, mi corazón está hecho pedazos al escuchar la noticia de esta tragedia inimaginable. No puedo entender por lo que están pasando las familias. Kobe significó mucho para mí y para todos nosotros. Enviando mis oraciones, amor e interminables condolencias a Vanessa y a su familia y a cualquier persona que perdió a alguien en este vuelo. La modelo Gigi Hadid también mandó un mensaje en el cual escribió, esto es demasiado, descansa en paz y amaos juntos leyendas. Crecer como fanático de Kobe trajo tanta alegría a mi vida y estaba tan emocionada de poder ver a Gigi jugar algún día. Envió fuerza y mis más sinceras condolencias a Vanessa y a la familia Brian durante esta increíble hora. Dakota Fanning escribió, el agujero en mi estómago al escuchar esta noticia es indescriptible. Una leyenda más grande que la vida y esta hermosa sonrisa en el rostro de su hija Diana. Estoy rezando por todos los que perdieron a un ser querido en este devastador accidente por la esposa de Kobe, sus hijas y todos los que lo conocieron. Mandy Moore dijo, sin palabras, insondable y desgarrador en todos los niveles. No es necesario conocer a alguien personalmente para reconocer su contribución al mundo y su legado durará como atleta y como humano. Gracias Kobe. Enviando todo el amor y las oraciones a Vanessa Brian y a sus hijos. Chris Jenner compartió una fotografía del atleta con su hija en Instagram y escribió, no tengo palabras, cada gramo de mi corazón está contigo, Vanessa. El conductor de televisión, Jimmy Kimmel, reflexionó sobre el carisma de Brian y tuiteó, oren por ellos, Vanessa, sus padres y las familias de sus compañeros de viaje en este día triste e impactante. Nunca te olvidaremos, Kobe. Justin Bieber también compartió un homenaje en Instagram, además de una fotografía al lado del basquetbolista y escribió, no puede ser, siempre me alentaste, mamba. Me diste algunas de las mejores citas que sonreímos hasta el día de hoy. Te amo, hombre. El actor Aaron Paul también compartió una fotografía de Brian y de su hija en Instagram y escribió, mantengan a sus pequeños cerca de todos. La vida es hermosa, mágica, aterradora y jodidamente frágil. Te amo a ti y a todos los que has tocado. Descansen en paz los dos. Kim Kardashian compartió, mi corazón está pesado, nadie debería experimentar lo que están pasando las familias involucradas. Esto nos ha afectado tanto a todos, pero no puedo empezar a imaginar lo que Vanessa siente al perder a su esposo y a su bebé. Lloro solo de pensar en eso. Estoy orando por la familia Brian, la familia Alto Belli y la familia de todos los que perecieron en esta tragedia impensable. Descansen, paz leyenda. La actriz Anne Hathaway también compartió su sentir cuando dijo, pocos alcanzan la grandeza, incluso menos abrazan la responsabilidad que conlleva. Kobe Bryant poseía un talento innegable y sorprendente. Pero hoy lloro la pérdida de la bondad de un gran hombre. ¡Qué alma brillante e iluminada! Dios los bendiga a usted y a su familia Kobe y a las familias de las otras víctimas. Por último, Kendall Jenner también escribió, lamentablemente nunca te conocí personalmente, pero saber que soy capaz de todas esas emociones por alguien que solo conocía de lejos me hace sentir más humano que nunca. Tenías la habilidad mágica de unir a las personas a través del deporte y a través de tu alma. Hoy te sentimos muy fuerte. Sé que tú también puedes sentirnos a nosotros. Descansen en paz, Kobe, Gigi y el resto de los pasajeros que perdimos hoy. Mi corazón está con todas las familias. Abrazo a las personas que amas hoy y siempre. Descansen en paz, Kobe Bryant, Gianna Mary y todos los pasajeros de este trágico accidente.